Buenas gente, seguimos aquí en Land of the Dead No me acuerdo dónde habíamos quedado Sí, vale Había muerto el Otis este Que se había transformado Voy a mirar una cosa Espérate, esto está a 1080 Sí Vale Este se va a levantar, ¿no? Escopeta Esa no puedo No sé cuánto quedará Imagino que no mucho Vale, ¿esto puedo romperlo? No Me han cerrado Vale, vendrán por aquí me imagino, ¿no? Vamos a pillar Rifle no, tío La Glock Corre ¿Cómo se corría aquí con la Q? Hijo de puta Voy un poquillo tocado, ¿eh? No mucho Lo malo de este juego Es que en cuanto pillas un arma Ya no puedes ir a puñetazos Voy a quedarme sin balas de Glock Pero no importa Tengo de revólver, ¿no? Revólver Doce balas ¿Por dónde es? Por aquí, me imagino No me vomites, tío Me ha vomitado, ¿eh? Voy bastante tocado Voy bastante tocado Hostia Estoy en un toque Espero que en el cajón este Haya algo para curarse Cierra Ahí no hay nada Y aquí Llave de no sé qué Por ahí viene uno Estoy a un toque Y por aquí abajo, ¿qué hay? Nada Vete de aquí Me cago en la hostia No me vomitéis Eso me viene perfecto Creo que por aquí había más, ¿eh? Que no he matado Te estoy dando en la cabeza, tío Molotov Creo que no puedo, ¿no? No A ver si hay más curas Cierra, coño Joder Nada, que le den a ese Se maneja bastante mal, ¿eh? Esto de abrir los cajones Vale, ahora Me tiro por aquí, ¿no? Munición al máximo Por ahí tiene pinta Que me va a salir alguien Vale Vale Vale, vamos por aquí. Por aquí no hay más, ¿no? Tengo que pillar un generador, creo. Carga. Aquí, con un rifle de franco, a distancias cortas. Vamos a ir a escopeta un rato. ¿Esto qué es? Ah, balas de M16, vale. No habrá nadie por aquí en el agua, ¿no? ¿Y tú te vas a levantar? Cuidado con el agua, que me electrocuto. Perfecto. Balas, esas de M16. Vamos a pillar el M16 un poco. Vale. Ahora sí, ¿no? Es este coche, ¿no? Creo. No, tengo que subir ahí arriba. Había una luz amarilla. Nada por ahí. Por si hubiera alguna llave o algo. ¿Qué hay por aquí? Nada por ahí. No puedo pillar el de salud. Vale. ¿Puedo bajar por aquí, no? Me imagino que se baja por aquí, de todas formas. Artillería pesada. Vale. ¿Por dónde vienen? No puedollenar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Asegura el parque. Voy a parar un segundito, voy a mirar una cosa porque no sé cuánto queda y ahora vuelvo. Estoy mirando una lista de reproducción donde vienen los capítulos para saber cuánto queda de juego. No, no, pues este puede ser el último capítulo. Sí, este va a ser el último capítulo entonces. Error crítico, su puta madre. Vale, me había craseado. Estaba mirando cuánto quedaba. Pues este va a ser el último capítulo entonces. Pues este va a ser el último capítulo entonces. ¿Cuántos tiros necesitas, tío? ¿Por aquí? Cerrado. 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 ¿Más por aquí? No, no. Alguien se arrastra, ¿eh? Hostia, que de peña ahora, ¿no? No quiero hacha. A ver aquí qué hay. Algunos escondidos seguro, ¿no? ¿Por aquí? No me sirve. ¿Qué coño ha pasado? Espérate, ¿y por aquí qué hay? ¿Se puede pasar por esta? No, no. Imagino que no. Ah, pues sí. ¿Qué es esto? De rifle. Voy a mierda el rifle aquí. Revolver. Te sabe más rentable coger un... Una tubería. Y pegar con la tubería que ir con el rifle. Vale, pues hay que ir por donde los coches entonces. No se ve mucho, pero bueno. ¿Qué hay aquí? Un bate. Ah, no. Una tubería. Ya tengo. Un bate sí me pillaría, ¿eh? Pero bueno. Esto, el sistema de apuntado y tal, del juego, es bastante malo, ¿eh? ¿Voy por aquí o por allí? No, no, no. No se mueren, ¿eh? Le metes un tiro en la cabeza con esto, macho. Y no caen. Vamos por aquí. ¿Puedo pasar por aquí? No. Uno afuera. Cinco valillas me quedan, ¿eh? Pero bueno, tengo más armas. Pues... Tiene que ser por allí, ¿eh? ¿Esto qué pasa? ¿No puedo cogerlo? Vamos a pillar un poquito la Glock. Pues a ver por dónde es. Tiene que ser por aquí, ¿no? O algún zombi tiene que aparecer y destruir algo, yo que sé. Vamos por aquí. La Glock es rápida, pero... Me interesa más darle al de abajo, ¿eh? Toma el ascensor. Vale, ahora sí. Vale. Bueno, vamos. Puede que esta sea la última misión, no lo sé. Pensé que había muerto. No se puede abrir por ahí. Pues tengo pocas balas, ¿eh? Por aquí no hay nada. Por ahí tampoco. Y esto no se podría abrir. Coño. He asegurado las oficinas. Oh, el rifle de Franco, ¿dónde está? Con esto imagino que aseguraremos el patio, ¿no? Ese está muerto, ¿no? Ese está muerto, ¿no? El aquí. Me queda uno. Pues no me dice nada de que el patio esté asegurado, ¿eh? No me puedo mover, ¿eh? Ahora. Móvete, tío. Vamos a pillar el bate. Tú te levantas, ¿no? Vale. Uno fuera. Y estos ordenadores hacen algo, están jugando al solitario. Vale, vamos por donde hemos venido. Yo he venido por aquí, ¿no? O esta es la que tenía que subir. No sé por donde he venido yo, ¿eh? Hijo de puta. Tentó la cabeza. Ah, y no, se muere. Vale. Asegura el banco. Ah, vale, esto es un banco, entonces. Ya me lo parecía por la caja fuerte de abajo. Vale, ¿y ahora qué tengo que asegurar? No sé qué tengo que asegurar ahora, ¿eh? Salta, coño. Vamos a subir por el otro. Por aquí he venido yo, ¿eh? ¿Y si me tiro por aquí? No sé, es que no sé por dónde vas a ir. Vamos a ir a tirarnos. No, mala idea, mala idea. Cargar. A ver de dónde me quedo. Asegura el restaurante y el patio. A ver dónde está el restaurante. Ah, vale, por ahí. Se ha abierto eso. Con esto terminaré de asegurar el patio, ¿no? Vamos a pillar. Joder, no tengo nada de balas. Tengo que ir con rifle porque no tengo balas. ¿Dónde vas tan rápido? No me vomites, ¿eh? Y si no, hostia, limpia con el bate. Esto no tiene balas. El revólver. Tres balillas me quedan. A ver si con la bala que me queda le mato. No, tampoco. La Glock no tiene. Vale, puedo ir por la izquierda de los helados. Que será el restaurante, ¿no? Esto será el restaurante. Vamos a por esta, que como le dé por correr. Me vendría bien tirar un molotov por ahí, ¿no? Vale, el restaurante está asegurado. Hay que asegurar el patio. Vamos a mirar si hubiera algo por aquí. Nada. Pues el patio queda. He fallado. Corre, me queda una bala. Bueno, me quedan más, pero tengo que cargar. Vamos. Vamos. con esto imagino que aseguraremos el patio pero yo vi el final de este juego y había que subir una azotea joder se me ha ido me estoy echando muy para atrás y es que van cayendo más ¿cómo se ponía zoom con esto? vale va por culo vale a subir al ático y en el ático era el final el final si lo vi yo ya le he dado pues este ya es capítulo final el ático y aquí acaba el juego manda balas y cosas ¿para qué? a ver qué tengo por ahí ¿para qué? y y y y Cerrado. Creo que no me han dado, ¿no? ¿Dónde ibas tan rápido? Hacía tiempo que no usaba un arma de estas de cuerpo a cuerpo. ¿Para dónde es? Ah, si me tiro por aquí no me mato, ¿no? No me dejan. Revolver, Glock. Vamos a rifle porque es que no tengo otra cosa. No me dejan. Gente muerta. Tú te vas a levantar, ¿no? Vale, por aquí da la vuelta a esto. ¿A dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Paso. A ver por aquí que hay. Un baño. Pues no lo sé, ¿eh? Por dónde hay que ir. Porque saliendo por aquí no, ¿no? Estamos muy altos. Vamos a subir para arriba. No, no, por aquí no era. ¿A ver por dónde coño se subía? Cerrado esa. Y esto no me lleva a ningún sitio, tío. Coño, que hay uno aquí. Ah, no, son dos. Encuentra la salida. Yo creo que la salida era la otra, entonces. Vale, yo creo que la salida era la de arriba. No, por aquí no era. Por aquí. ¿Era subiendo? Creo que sí. Esto no corre una mierda. Esta tiene que ser la salida, ¿no? Sí. Exterminio. Bueno, esta sí es la final. Vale, pues este sí que sí es el capítulo final del juego. No, no quiero. Bueno, yo da igual. ¿Quién me ha dado? Ah, hay fuego. Lo siento, pero paso. No me dejan pasar los cabrones. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Vamos a agastarlos. El problema va a ser no quemarme yo también, pero bueno. ¿Aquí qué hay? De Glock. Y de Revolver. Hostia, qué de peña, ¿eh? No veo nada con el mierda de fuego. Hijo de puta. Para abajo. Una valilla tengo. Me quito a ese. Es fácil, hombre. Lo único que hay que moverse y ya está. Un palo de golf, ¿no? Que no me vomitéis. Puede que si mato a estos dos, me pase el juego. Ah, no. Hay más. Matando a ese a lo mejor me paso el juego, ¿no? Hijo de puta. No, me ha matado. No, no, no. Venga, ¿quién queda? Ya está, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Pues nada, ahí acaba el juego Regular, ¿eh? Yo esperaba que sería un poquillo mejor Pero bueno, es entretenido Pues nada, aquí acaba esto Y nos vemos en el próximo De otro juego